Mezclando el ritmo para la rata, DJ Emo Mezclando el mejor música abierta, DJ Emo Se vende esta casa, con todito lo que tiene Se da muy barata, se remata, se remata Se ha ido la ingrata, que conmigo la evitaba Por eso la vendo, la doy casi regalada Hasta el sinzomple, se murió por no mirarla El perro aúlla, y fallece mi pobre alma Todo es tristeza, con las cosas empolvadas Tanto la quise, que me odio por adorarla Música Música Si los mares se secaran Música No llenaría con llanto Mezclando el mejor música abierta, DJ Emo Música Al recordar aquel día Música Cuando mi madre murió Música Andaba yo trabajando Música Y una carta recibí Música Que me la mandó mi padre Música Música Al llegar hasta mi casa Música A mi padre vi llorar Música Al instante comprendía Música Al instante comprendía Música Que a mi viejecita linda la acababan de enterrar Música 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 Llorar, llorar Música Es mi único consuelo Al recordar De mi hembra navidad Música Se acerca ya Música La hora de mi partida Música Y él fue el momento Y él fue el momento En que te he abandonado Música Pero no hay que recordar De lo pasado Música Cuando es preciso Música 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 Por Dios que haré Música Se está llegando la hora Música Y él fue el momento En que te he abandonado Música 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 Ese lunar que llevas junto de tu boca No más verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar me contará tarde o temprano tu secreto Y cuidará para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién? ¿De quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Música Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho tu perdido amor El negro destino me trae tu desgracia Como cuestan lágrimas una traición Traigo penas en el alma Que no las mata el licor En cambio ella sí me mata Y entre más borracho estoy Música Quiera Dios que así te paguen Música Con una traición igual Música 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 El diablo en una botella Música Música De mi no más se burlaba Música Música Al ver que yo de una estrella Música Música Andaba la noche aquella Andaba la noche aquella Con una vaga aclamada Música Me dijo una cantinera Música Música Pues soy a ti que te pasa Música Ya deja la borrachera Música Música Vete a dormir a tu casa Música Música Te dije la suerte perra La que a mi vida se abraza Música 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 Para sacarte perlita hermosa Que yo en tus brazos quisiera estar Música 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 Ya por dios que esa mujer me deje Porque al cabo si le ruego si ha de creer que vale mas Yo le di mi corazón y mi alma Pero vino la desgracia nuestro amor a separar Y la infeliz quien tanto yo adoraba No supo nunca comprender todo mi afán Y la infeliz quien tanto yo adoraba Que no recuerdas de aquellas noches de luna Venme a tu casa y a mi nadie me conocía Pero María yo te sueño no hay día Tu me dijiste que a la vuelta ya si quedo Miflando el mejor música ambiente DJ Echo